Me pides por favor guarda el secreto Que no se entere nadie que me amaste Que estás comprometida en matrimonio Y que en poquitos días vas a casarte Soy hombre de palabra y te aseguro Que él jamás sabrá que fui tu amante Mis labios no pronunciarán tu nombre Mis labios los que mil veces besaste Yo te deseo que seas feliz aunque me muera Yo sin ti porque en mi pecho no guardaré rencores Soy jardinero del amor y en mi jardín Fuiste una flor que me embriagó Con sus magníficos olores Me pides por favor guarda el secreto Que no se entere nadie que me amaste Que estás comprometida en matrimonio Y que en poquitos días vas a casarte Soy hombre de palabra y te aseguro Que él jamás sabrá que fui tu amante Mis labios no pronunciarán tu nombre Mis labios los que mil veces besaste Yo te deseo que seas feliz aunque me muera Yo sin ti porque en mi pecho no guardaré rencores Soy jardinero del amor y en mi jardín Fuiste una flor que me embriagó Con sus magníficos olores Y que en mi pecho no guardaré rencores 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 Y que en mi pecho no guardaré rencores